Ay, ya se fue, se fue, se fue, se fue mi negra dorada Ya se fue, se fue, se fue, ya se fue y me dejó solo Juan Bernardo Arisa y el fiscal Johnny Bautista Ay, ya se fue, se fue, se fue, se fue mi negra dorada Ya se fue, se fue, se fue, ya se fue y me dejó solo Sin pensar en el ayer, sin pensar en el mañana Ella cogió su camino y por eso es que ahora yo lloro El representante de moda es José Félix Foscozo, el gato en Barranquilla Sin pensar en el ayer, sin pensar en el mañana Ella cogió su camino y por eso es que ahora yo lloro Y con todo el corazón para Gloria Ovalle y Rosmery Joñate Regresame ya querida Que yo me estoy acabando No puedo vivir sin ti Ya no aguanto este dolor No sé por qué las mujeres siempre me dan un mal pago Ellas se van y me dejan sufriendo del corazón Cuando no te tengo se aumenta mi dolor Me pongo triste y me dan ganas de llorar ¡Oh, ah! ¡Fabroso! Compadre Miguelito Char Jorge Juan Durán Y Carlos Núñez Zabaleta ¡Vamos Martínez! ¡Aprienta! ¡Aprienta! Así que Carrillo y Chiche Arevalo ¡Esto va de amanecida! Para el gratis Javier Bundo Javier Sotarrás Y el chino Arredondo Ay yo no sé, no sé, no sé Porque yo la quiero tanto Yo no sé, no sé, no sé Porque le di tanto amor Con esa mujer tan linda Todo se ha vuelto un fracaso Está en peligro mi vida Por andar de queretón Valentina y Jesús Andrés Dos nietos de Melo Betay Con esa mujer tan linda Todo se ha vuelto un fracaso Está en peligro mi vida Por andar de queretón ¡Oyelo! Dime Armenta El hijo de Fernando Y Patricia Manjarré Escobar Regresante de querida Que yo me estoy acabando No puedo vivir sin ti Ya no aguanto este dolor Para curar esta herida Ahora me pongo a cantar Porque he visto que llorando Se aumenta más mi pasión Mi compadre es Hanner Martínez Y el compi, el niño veloz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video